Me aviso. ¿Qué tal amigos? Me encuentro ahora acá en el Cotel. Acabo de finalizar el rezo de la mañana, el rezo de Shecharit, con uno de mis sidures favoritos, el sidur de Lari, con los comentarios y agregaciones del gran cabalista Rabí Yaacov, la profesora de Rabí Yaacov. Y bueno, después de un rezo espiritual muy edificante, más que nada, quiero desearles a toda mi audiencia una feliz Hanukkah. Como pueden ver aquí en el Cotel, aquí en Israel, ya nos estamos preparando detrás de mí. Pueden ver esta gran menorá que se ha preparado, porque este domingo ya comienza acá a Hanukkah por una semana y todas las comunidades judías del mundo vamos a estar celebrando esta festividad, que es la festividad de la luz. Es la festividad donde celebramos un milagro, ¿no? Es la luz más allá de lo físico a lo espiritual. Y como pueden ver, les decía, acá nos estamos preparando, tiene esta menorá acá en el Cotel, porque va a estar acá en la televisión, van a ver personalidades importantes. Así que desde este lugar tan importante, este sitio tan sagrado, les quiero desear a todos ustedes una feliz Hanukkah, que el Eterno les bendiga mucho. Les quiero agradecer a todas aquellas personas que apoyan mis vídeos, mis estudios, que me envían donaciones, que ven, que comentan los vídeos. Estoy muy contento, porque sé que es de mucho beneficio para todos ustedes. Así que con mucho cariño, desde acá, de Israel, para el mundo entero. Quiero desearles una feliz Hanukkah y que este sea un año de muchas bendiciones, un año de mucha dulzura y de todo lo bueno para todos ustedes. Con mucho cariño, desde Yerushalayim, desde la Ciudad Santa, Juhel Ben-Habib.